Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llega el Gran Premio Italia de Fórmula 1. Mirá todas las prácticas, clasificación y carreras, además de cámaras adicionales y los datos exclusivos de Torneros, Fasaroli y Juan Manuel López. Domingo, tres por Star Plus. Suscríbete ahora. ¡Gracias! 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 Largo envío Balón largo Va rechazando largo Lo mueve justito Que fue quien lo habilitaba Abre juego Balón largo Allí va Sosa Chotun El envío largo que se hizo Centro que vino Pelota larga Rodríguez Allí comienza la maniobra Es un colaborador Incansable en defensa Un ejemplo de disciplina Traba, lucha y gana Freites 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 Largo envío Tienfranco Chávez Esporte en cristal Vivito Reviví la magia de aventura De Luca De Disney y Pixar Que estrena por primera vez En cines El 21 de marzo Chotun Limpia Limpia Atención señoras y señores Hay tiro libre Habilitado El envío largo Insiste por ese lado La marca en el camino Lora Chotun Firmen Firmen Ávila Y a correr ahora Largo pilotazo Hernán Barcos Abriendo juego por ese lado Rodríguez Y el cambio de frente Es malo Abriendo juego por ese lado Pelota para él Si está habilitado Y se va El envío largo Que se hizo Aguantame Que viene con la pelota Obliga este pelotazo largo La robaron Limpito Va sacando el balón A dividir Sosa Chotun Largo pilotazo Atención Cabellos Limpia Lutiger Lutiger Fretel Pacchini Allí estaba derrapando La pellizca Sosa Al lateral El árbitro marca el final Señoras y señores Se ha terminado Un lindo primer tiempo Un buen primer tiempo Esporte y Cristal Señoras y señores Estamos en el entretiempo En un muy interesante partido De notables jugadores Porque esto es lo que hay que entender 22 notables jugadores Que estamos viendo hasta ahora Un abrazo a Leo Fernández Técnico de cole Despega o no despega el partido Diego No, no despega Por el momento Intenta imponer las condiciones No lo hace de forma adecuada Correcta No encuentra Eso que es tan distintivo La cadena de pases Para ir construyendo De atrás hacia adelante Y llegar Con más garantías Al final de la jugada Con el centro flotado Segundo palo Cabellos Arregui Sosa Paquini Chotum El lateral Que tiene que hacerse Los cambios Carcés Chamir de Arregui Quiere escapar de la marca Lo logra Va al centro Va a cabeza ¡Qué pelota! Sacó el ardero Barcos Le mató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero Fue mejor Va sacando el balón A dividir Allí a dividir Hernán Barcos Esa falta el pelotoso largo Se la persica Justito Lutiger Y en Franco Chávez Largo envío Gana el ímpito El envío largo Rodríguez Freitas Freitas El toque El toque Así muy largo Vamos a la modificación Esporting cristal Agradecemos a toda la gente Agradecemos a toda la gente Que le está escribiendo Su Twitter También en la previa Lo hicieron con nosotros No tenés Twitter Claro A mí me han robado Pero yo no tengo Twitter Así que a la gente De América De Latinoamérica Les agradezco Por tanta linda palabra Pero No tengo yo Twitter Señoras y señores Aguantan que ahí se viene Se la pellizca Justito Estaba y quita Firmen Ávila Atención Lo movieron Justito Limpia Cierra Justito Buen cierre Waterman Meites Qué escapada Fenomenal Va sacando la pelota A la media luna Se va a entrar Una modificación Bueno antes veía Alguien que se movía Por eso Se produce efectivamente El cambio El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador No encontró El desequilibrio Que buscaba Y por eso Es lógico Que busque variantes Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse En posición de tiro Abre el juego Sigue escapando El joven Hernán Barcox Vanón a la derecha Vanón a la derecha La va tocando Por abajo Por abajo Muy distinto A lo que nos tiene acostumbrados Manos en los bolsillos Prácticamente Sin dar indicaciones El técnico del local Tefi Por su parte Le pide a Te intensamente Que se proyecte Por la banda izquierda Que se coloque Bien pelado a la raya Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen Buscando el triunfo No se conforman Con el empate Aquí a dividir Fretel Abre el juego Aquí el cambio de frente La pelota La va tomando Pica contado Por afuera Atención Es un pecado Perder así la pelota A esta altura El que muestre Más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar Levanta la cabeza ¿Y a dónde va? Lora Traba gana Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio La gente se impacienta Y con razón Todos esperan algo Que rompa la monotonía ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última Sosa Altísimo Al final fue un buen empate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Y las modificaciones Se van a venir Dos cambios Este fin Hay movimiento Se vienen Dos cambios más Bueno Moviendo Habituales titulares Parece que el técnico No está conforme Con el funcionamiento Global del equipo No, no Esos pases anunciados Y lentos No sirven Contra este rival Pretel Señoras y señores Se ha terminado el partido La figura del partido No caben duras Las dos defensas Cerraron prácticamente Las áreas ¿Y esto qué significa la torre? Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era El resultado que esperaban Pero seguro que habrá Varias cosas positivas Para rescatar Bueno Nos vamos